Hola que tal a todos, vamos a sacar un segundo video, ya que mirando los comentarios del grupo y en el video de youtube vamos a darle like, me han comentado que quieren saber más de los formularios reactivos y como ver los errores a detalle he hecho una búsqueda rápida en el grupo sobre todo lo que tiene que ver con los formularios reactivos y hay un par de cosas interesantes como, a ver resulta que tu acumulada, validaciones, bueno, validaciones dinámicas si estas ya fueran dinámicas, lo vamos a ver y también por aquí, bueno, me comentaron acerca de que quieren ver el detalle del error si una contraseña o un campo requiere un mínimo cantidad de caracteres, decirle al usuario, oye, debes enviar mínimo de 3 a 6 caracteres o no cumple con los caracteres válidos entonces vamos a esto, para esto yo uso un paquete que se llama Error Tailor de Native Basil lo instalamos, yo recomiendo instalarlo, la versión 1.3.1 y sé que en el paquete de él, él recomienda hacerlo con NGID ADD pero en ocasiones da error, a mi me ha pasado, a otros compañeros le han pasado entonces lo que yo hago es instalarlo en NPM, el nombre del paquete, arroba 1.3.1 y ya funciona correctamente ¿qué es lo segundo que vamos a hacer? seguir ya el tutorial, básicamente importar en nuestro Add Module, el Error Tailor Module que lo podemos ver que yo aquí ya lo tengo importado le decimos Error Tailor Module, donde este campo que está aquí que viene por defecto en inglés, que dice el campo requerido es un mensaje que va a salir en todos estos inputs donde el formulario se le esté usando este paquete porque ahorita vamos a ver que en la etiqueta de formulario nosotros le decimos quiero que los errores de los inputs lo maneje con este paquete y aquellos campos que nosotros no vamos a definir un error detallado él por defecto va a pintar este error si no se cumple, si la validación no se pasa correctamente así que vamos vamos a finalizar esto aquí, esto ya instaló ok vamos a ng-server para asegurarnos de que todo está correcto está generando el build ok ¿qué hacemos? vamos vámonos aquí nuevamente perfecto sin errores todo bien todo correcto lo que hacemos es incluir este atributo en nuestro formulario el Error Tailor y ya con el simple hecho de colocar Error Tailor podemos ver que en nuestro campo input de email que le tenemos una validación que sea requerida y sea email si yo me voy y hago clic y no hago nada ya me pinta un mensaje que dice este campo es requerido este mensaje de donde viene, viene del módulo aquí podemos colocar campo requerido y ahí vemos campo requerido así que todo bien esta parte es fácil ahora ¿qué pasa cuando queremos como en el de password? que si recordamos nosotros colocamos de que una validación de que mínimo sean seis caracteres si yo no vamos a dejarlo así siguiendo el mismo ejemplo del email si yo no escribo nada pues me dice campo requerido si es un campo requerido pero quiero que muestre más a detalle el mensaje entonces para eso el paquete nos brinda un atributo que se llama control errors tpl control errors template donde vamos a escribir el nombre de nuestro ng-template si no saben que ng-template dejan los comentarios luego hago un video pero por ahora vamos a quedarnos con el concepto que es una pequeña porción de código que le hacemos una referencia como un selector por así decirlo pero algo mucho más simple entonces aquí tenemos el ng-template donde yo le coloqué password error esto es el nombre esto es un id lo podemos cambiar podemos colocar messager password error lo importante es que arriba donde estamos haciendo referencia tenga el mismo nombre entonces esto es el mensaje el mensaje de error de la contraseña muéstramelo en este template y este template tiene ya dos atributos error y text estas dos cosas que son vamos a pintarlas aquí un poco más en crudo para ver que tiene el error el error nos muestra un objeto a detalle de que está fallando y el text nos muestra un mensaje más tipo para el usuario un texto literal campo requerido entonces que podemos hacer aquí me está diciendo que el campo requerido si no ingresa nada si ingresó algo me dice espera 6 pero me estás enviando uno ese es el texto por defecto del error pero si nosotros queremos personalizar más ese error también nos muestra entonces un objeto a detalle de que está pasando ahí es donde nosotros podemos hacer pues creativos y le podemos decir oye si en error conseguimos minlen entonces le decimos oye no cumples con los caracteres mínimos entonces si hacemos esto pues aquí ya tenemos el mensaje que le estoy enviando pero si vemos un poco más a detalle vemos que arriba nos pasa también otro parámetro como actual caracteres actuales uno entonces yo quiero ser más específico no cumple con los caracteres mínimos ingresaste solo y si hago esto ay esto salió vamos a ver que pasó aquí ah minlen ya faltó el minlen ok entonces aquí ya nos muestra y nos dice oye no cumple con los ingresaste solo uno vale sabes que eso está como raro ese mensaje vamos a más a detalle y le decimos esto no cumple con los caracteres mínimos que son y ahí dice no cumple con los caracteres mínimos que son otra vez nos faltó esto nos faltó esto ok nuevamente ahora sí no cumple con los caracteres mínimos que son 6 ingresaste solo uno vale entonces aquí ya es cuestión de imaginación y ver que tanto mensaje podemos colocarle con esto creo que ya abracamos los tres temas que pienso hablar en este video que es mostrar los errores a detalle estilo de errores validación con expresión regular y hay uno muy importante que vi ahorita en la comunidad que es el de los validaciones dinámicas entonces ese es importante ojo con este estilo de errores este sencillo si nosotros inspeccionamos nuestros nuestro formulario podemos observar que cuando hace la primera carga el por defecto vamos a ver si el por defecto nos coloca tres clases la primera clase nos indica que el elemento no ha sido tocado la segunda clase nos indica que el elemento no ha sido tocado no se le ha ingresado ningún valor que no cumpla la condición y la última clase nos indica que el valor que tiene es inválido si es inválido porque está en blanco y necesitamos un email entonces con estas clases podemos hacer lo siguiente podemos irnos al css al sasa como lo manejen y yo le quiero decir mira cuando cuando existe una clase esta es un touch pero si nos bueno vamos a comentar para explicar esta otra parte pero si nos fijamos que cuando lo tocamos cambia a touch entonces lo que yo le puedo decir es cuando exista la clase inválido en el mismo elemento donde exista la clase touch pinte un borde sólido 2px color tomato que hacemos esto f5 está en blanco lo tocamos nos retiramos y nos pinta en rojo todo porque nos pinta en rojo todo porque el formulario también tiene sus propias clases entonces para esto simplemente le vamos a decir que cuando sea un input y de esta forma ux está en rojo ux está en rojo si que pasa cuando es válido pues cuando es válido es sencillo porque él nos coloca una clase que dice valid entonces podemos hacer uso de esta otra clase que es dirty que quiere decir que el elemento que el input ya tiene algo ahí o sea algo lo está ensuciando básicamente que ya contiene algo entonces nosotros decimos que cuando el input sea válido el borde sea de color verde de esta forma tenemos el rojo y si lo cambiamos a un campo correcto nos pinta en verde bueno es un verde un poco oscuro pero vamos a pintar otro verde y ahí tenemos el verde ya la creatividad aquí sin límite así que vamos a seguir los estilos será algo algo rápido pero es muy importante que nos puede solucionar la vida las validaciones con expresiones regulares entonces imaginemos que en este formulario que tenemos que por ahora simplemente estamos manejando dos inputs que es un email y un password imaginemos que no sé yo quiero que me ingresen un link de youtube youtube y vamos aquí a llamarlo youtube vamos a ir al formulario y vamos a escribir aquí que el campo se va a llamar youtube correcto entonces que sucede aquí aquí le estamos diciendo que existe un campo nuevo que se llama youtube y que este campo quiero que sea requerido y que además de que sea requerido quiero que que el valor que ingrese cumpla con un patrón de perdón con una expresión regular que sea válida del dominio youtube así que aquí tenemos la expresión regular expresiones regulares hay muchas herramientas internet talla expresiones regulares así que vamos nuevamente y escribimos aquí 333 nos pinta en rojo que paso con los mensajes ahorita llegamos a ese punto nos pinta en rojo escribimos aquí correos y demás está en rojo ahora vamos a agarrar un vamos a agarrar un link del último video y lo copiamos no dice que está en verde ¿por qué? porque cumple con la expresión regular si quitamos ya el dominio que es un dominio incorrecto de youtube ya no lo marca como error ¿qué pasa? ¿por qué no nos funciona lo de los mensajes? lo de los mensajes están hechos básicamente para las validaciones que son por defecto no validaciones un poco más custom para este tipo de validaciones lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar con este pedacito de código agarramos los errores que el input youtube contenga el input youtube haciendo referencia al form class name al form control name que se llama youtube entonces si nosotros pegamos esto y nos está diciendo oye no cumples no cumples con el patrón ese es el error o sea los errores que estás mostrando aquí es que tienes un error de patrón si yo copio el link me dice que no tiene errores que está nul nul sin errores entonces podemos siguiendo la sintaxis de los demás de los demás templates de errores pues podemos crear un template perfectamente válido que le vamos a llamar mensaje youtube error si claro este no tiene nada de esto así que vamos a quitarlo correcto venimos aquí y lo que vamos a hacer ahora es hacer llamado debajo del campo de youtube de un ng container haciendo referencia al template que se llama youtube error y como hacemos para pasar una variable como las que están abajo de text y error muy sencillo se llaman variables de contexto en los containers y le escribimos esta palabra que de por sí es una palabra reservada no me está funcionando esta sí con text vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver ng container context vale vamos a ver la documentación rápidamente es el punto y coma es el punto y coma punto y coma con text abrimos y cerramos llave y aquí vamos a decirle que error va a ser igual a esto que tenemos aquí perfecto ahora estamos enviándole la variable error al template y esto lo podemos borrar nos vamos a este y le decimos let error va a ser igual a error y ahí agarramos el error nuevamente así que si hacemos esto pues tenemos aquí nuevamente nuestro error y podemos ver como nos sale ya nuestro mensaje aquí arriba como si lleváramos como si el paquete de mensajes estuviera nativamente con esto de igual manera que lo otro podemos aquí agregar el parten y retrieve parten ok vamos a copiar un poquito aquí esto y estas son las palabras que necesitamos no no me las copio y esta es la palabra entonces que vamos a hacer de igual manera que el otro le vamos a decir que si error pattern require pattern existe nos diga no es una url correcta así que si yo escribo esto no es una url correcta no es una url correcta si yo escribo una url de youtube entonces ya está correcto perfecto entonces de esta forma también mostramos mensajes cuando tenemos validaciones personalizadas basadas en una expresión regular y podemos ver que se siguen cumpliendo todas las demás condiciones el mensaje la validación del botón el disable etc entonces seguimos con el otro tema el otro tema son las validaciones dinámicas que son las validaciones dinámicas cuánto llevamos de grabación 18 minutos un poco largo pero yo creo que está bueno las validaciones dinámicas imaginemos que nosotros dependiendo de una selección u otra queremos cambiar la validación de otro campo a ver en pocas palabras vamos a imaginemos imaginemos que imaginemos que tenemos un botón vamos a hacer un botón o un select si bueno vamos a hacer un select es mejor el ejemplo con un select entonces input select select donde esto se va a llamar select lo escribí malísimo copiamos un código rápidamente aquí de un selector entonces por aquí tenemos ya el código de un selector y ahora vamos a imaginar que aquí esto va a ser va a ser va a ser que va a ser esto imaginemos que tipo de vehículo si entonces vamos por aquí tenemos tipo de vehículo y tenemos aquí una opción que dice moto otra opción que dice carro y más ninguna hacemos esto a esto también le vamos a colocar un control name que va a decir ya está recordemos colocar esto también aquí recordemos colocar esto también aquí en nuestro constructor donde type no va a ser no va a ser requerido ni nada vamos a dejarlo así vacío y tenemos aquí moto y tenemos aquí carro pero qué pasa yo quiero que cuando mira si me ocurre algo vamos a que moto carro opción y ninguno vale y vamos a hacer seleccionado moto carro o ninguno y quiero que cuando yo marque carro me pida el color y ese campo sea requerido y si yo marco ninguno pues que no me pida el color y el formulario continúe correctamente entonces para esto lo que vamos a hacer es que en el apartado en nuestra declaración o construcción del formulario nosotros vamos a crear otro campo que se va a llamar color color y este color haciendo referencia al color que vamos a pedir pero le pueden colocar el nombre que sea no va a ser requerido ni nada pero ojo con esta parte porque ahora vamos a colocarle a este select que cuando cambie chain type le vamos a llamar esta función donde la vamos a ver y vamos a declarar una función que ya la tengo por aquí construida vamos a hacer un log para ver que trae esta función así que simplemente si le hacemos aquí carro veo que nos trae todo un selector aquí nos trae todo un selector ahora lo que vamos a hacer es agarrar el valor de de este campo este campo recuerda que como lo estamos trabajando con los formularios podemos obtener formulario perdón de esta forma podemos este lo quitamos no lo necesitamos este no lo necesitamos y este no lo necesitamos necesitamos solamente esto y los valores moto carro ninguno entonces si hacemos clic vemos como marca el moto carro o ninguno y ahora lo que yo voy a hacer es que cuando este campo sea carro quiero que al campo color le agregue unos validators de requerido entonces le decimos que el form login get campo color si es carro le va a asignar unos validaciones que en este caso le va a decir que va a ser requerido y que me haga un update del formulario y valide de lo contrario si no es carro pues si es moto o es ninguno pues el color no me lo pida entonces como hacemos esto pues vamos nuevamente vamos a llenar todo nuestro formulario con la contraseña con el link de youtube lo colocamos marcamos y nos dice que todo está correcto pero que pasa cuando yo elijo carro no dice que está false si porque hace falta un campo hace falta el campo de color si elijo ninguno true false ahora que nos hace falta nos hace falta simplemente colocar un input en el en el html que diga input color y que aquí sea color lo llamamos color 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 por todos lados aquí text a este no le voy a colocar un mensaje personalizado simplemente que salga el mensaje por defecto volviendo volviendo color 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 porque no salen verde porque como no es requerido entonces está ok como quitamos el verde acuérdate lo en guion touch ya le podríamos quitar ese verde sí porque no lo hemos tocado donde me quedé vale vamos aquí otra vez aquí esto aquí el youtube aquí papá true vamos a decirle que tengo un carro entonces ya se quitó el verde pero no se colocó el rojo porque no se colocó el rojo porque recordemos que nosotros simplemente colocamos la clase ng touch para que se cumpla esa función como en este caso no hemos tocado entonces no se cumple esa función así que esa condición perdón así que lo que vamos a hacer es que aquel input que tanto sea touch como un touch pues nos pinten rojo entonces de esta forma ya nos sale pues muy poco ya aquí de creatividad le vamos colocando jugando con las clases eso se lo dejo de tarea entonces aquí volvemos colocamos el youtube marcamos esto y seleccionamos carro rojo ¿por qué? porque es requerido necesitamos que ingreses algo un color o lo que sea si yo marco moto está todo ok así que de esta forma podemos jugar con otros campos ¿no? dependiendo de una selección pedir otros otros inputs y ahora ¿qué hacemos? para para que no salga este input aquí pues aquí ya podemos jugar de repente con un ng model para ocultar este componente esta sección yo en este caso simplemente voy a colocar algo aquí sencillo en el que diga que phone login donde value punto tile sea igual a carro pues me muestra esto entonces ahorita ya no aparece si yo elijo carro aparece si no no aparece y así ya es la creatividad que nosotros podamos aquí mezclar unos inputs con otro un dinámico y estamos abarcando en estos dos videos unas cosas súper importantes que es manejar el estado del formulario nuevamente que es creo que el principal uso decir que si todos nuestros campos están validados correctamente o no tenemos explicado como declarar ya los inputs en el constructor del formulario la actualización de los inputs que recuerda que en el primer video ya lo vimos y aquí tengo la opción deshabilitada que si la dejamos vemos como se nos carga automáticamente y se nos carga en verte porque todo está correcto podemos observar como las validaciones de email min max max lane etc tenemos como mostrar los detalles de los errores tenemos como pintar estilos basado en las clases ya es un poco de juego de creatividad tenemos la validación de expresión regular para validar que un link sea un link de youtube en este caso y que no que nos diga que no es una correcta y tenemos las validaciones dinámicas que es básicamente las que nos ayuda a si otro campo que se genera dinámicamente cumple con la condición o no así que dale like suscríbete y nos vemos comenta ahí a ver que otras cosas interesantes se les ocurre con formularios quiero de repente hacer un vídeo en el que se encargue de validar de forma asíncrona que es esto imaginemos que estamos haciendo un registro y queremos validar que en la app y no exista el correo y nos diga oye no sigas porque este correo ya está ocupado entre otras cosas más así que saludos nos vemos hasta la próxima no sigas y no sigas